Cuando se es una figura pública, uno de los riesgos que se corre es el de ser imitado. Hay personas que les gusta y no les molesta ser imitados, hay otros que por el contrario no les gusta absolutamente nada. Y adivinen qué, nuestra homenajeada en la noche de hoy pertenece a ese último grupo. No hay nada que deteste más Ana Santi Esteban que nosotros, los artistas que nos dedicamos al género de las imitaciones, la imitemos. Pero siendo esta noche una ocasión tan especial, donde celebramos 30 años de una mujer dedicada al mundo de la belleza y a llevar a nuestras niñas puertorriqueñas a competir en Miss Universo y Miss Puerto Rico, que ha sido tan importante a través de todos estos años, ella nos ha dado el permiso para hacerlo. Porque si bien le molesta, también está muy consciente de todo el respeto y el cariño que ponemos cuando hacemos su imitación. Y hablando de imitaciones maravillosas, ¿quién nos recuerda la imitación que hace de Ana Santi Esteban, nuestra primera dama de la comedia, la señora Aguilda Carvia? Queridos amigos que nos están viendo por mala visión, quiero decirles a ustedes que este bellísimo arreglo floral, digo, arreglo de pelo, de cabello, que tengo puesto es cortesía de... déjame quitar el mazo. El arreglo mío es cortesía de tropiflora. El vestuario que han podido ver es cortesía del ballet municipal y diseñado por Edwin Ballester. Quiero decirles a todos ustedes que las chicas Pitches and Cream de la campiña, del concurso de Miss Cuerpo Rico, se han deleitado en toda esta semana que no han parado la pata ni un solo momento. Anoche, precisamente, nos estazajaron, digo, nos agallaron... Nena, búscate el papel. Nos obsequiaron con una bellísima recepción en el restaurante Luna de la 15. Allí las chicas se embollaron tanto que estuvieron bailando hasta la amanezca. Tenían esos pies que le bolían y le cantaban y le solfeaban. Pero bueno... Además, quiero decirles que las chicas fueron obsequiadas en el restaurante Luna con un exquisito mondongo. Luego de eso, unos piscolabis que eran... consistían de W-40, palcranio. Quiero decirles, además... Saca ese papel, que ese no es el papel que da... Además, quiero decirles que la chica ganadora... O, sí, mejor dicho, la chica ganadora porque aquí no hay casi ganadora. Eso es el tío Noven. La chica ganadora que resulte reina de mis cuerpos ricos tendrá la oportunidad de correr secameca y tuntuneca en su tutuqui. Todas las chicas añoran tener un buen tutuqui, pero solamente... Ahí es. Solamente uno. Puede tener un buen tutuqui. Yo tengo uno. Está un poquito estropeado, pero no me deja sola nunca. Definitivamente una de las cosas que no son agradables en la televisión es que las cosas buenas tienen que llegar a su fin. Y nosotros estamos ya en las postrimerías de este sencillo, pero muy sentido y merecido homenaje a Ana Santi Esteban, nuestra creadora de reina. Antes de despedir el programa, sí tengo que decir que aparte de la gloria que Ana Santi Esteban ha dado a Puerto Rico, de la mujer elegante y excepcional que es, a través de estas largas horas de grabación he compartido con una mujer de una gran sensibilidad, de una gran ternura y de una gran comprensión. Quizás sea una cara de Ana que el público no conoce, pero aquellos seres que de alguna forma tenemos la fortuna de compartir con ella tras bastidores, conocemos y quedamos más prendados, más admirados y más encantados de la persona que es Ana Santi Esteban. Ana, tengo que decir adiós y eso me da mucha tristeza. Es horrible. Solamente vamos a decir hasta luego. Y gracias a esta estación que ya quiero tanto a ti, a todos los que tanto nos han ayudado. Y a ese público teleoyente o televidente, a quien yo llevo a través del mundo entero, según los viajes de todas mis niñas que llevan aquí la cinta que dice Puerto Rico. Ellas llevan a todo Puerto Rico, queriendo decir todos ustedes, gracias por estos 30 años de tanta y tanta felicidad, tanta armonía con mis Puerto Rico y tanto tropiezo, que es bueno también para poderles decir esta noche, me siento sumamente feliz. Yo sí quiero terminar con una promesa que nos haga Ana, y es que a pesar de los tropiezos y de las caídas, que no nos dejes nunca de la mano, Puerto Rico y estas niñas necesitan de ti. Vamos a ver, hay que pedirle a Dios que me deje aquí un poco más. A ustedes nos vemos el próximo viernes, donde también vamos a tener un programa maravilloso y que van a disfrutar, donde será Amo y Reina del Espacio, la belleza puertorriqueña. Buenas noches, Ana. Buenas noches, cielo. Amo y Reina del Espacio Amo y Reina del Espacio Amo y Reina del Espacio Amo y Reina del Espacio